Digamos la lectura de esto, fue el único contacto que tuve, por ahí lo que voy a decir está incluido en esta declaración, pero se me pasó, así que pido que todos lo veamos. A mí me parece que este ataque a Rafecas está inscripto dentro de lo que es un ataque a la justicia legítima e independiente, salvando lo que dijo la compañera recién, y creo que se toma como un punto de referencia hacia los demás jueces para que tomen nota de cuál es la actitud que tienen que tener frente a las causas que se les presenten. Causas que están, digamos, impulsadas en definitiva por el gobierno para tratar de socavar la autoridad y la presencia de Cristina en la política argentina, con temor de lo que pueda suceder en las próximas elecciones, y para cubrirse de la situación en caso de que decida presentarse o que lo que se arme sea un proyecto político que ponga en seria duda lo que se está tratando. Entonces, insisto, yo creo que este es un modelo, un caso típico para que se tome como punto de referencia. Entonces, esto no significa no defender a Rafecas, todo lo contrario, pero que él, como es una de las banderas de, digamos, de una actuación independiente, de una forma de administrar justicia, decirle a todos los que administran justicia, este no es el camino por el cual debemos transitar. Entonces, este es un punto que me parece que tiene... Pero la jueza Fon se inscribe... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la jueza Fon se inscribe lo mismo que vosotros... Ah, bueno, la verdad que no... Esa es una cosa. Y la otra cosa que me pareció muy interesante de lo que manifestó recién la compañera es que esta, digamos, esta lucha que se está dando políticamente, y Cristina lo dijo claramente en ese discurso famoso del primero de marzo, que fue la última vez que se refirió en la Asamblea Legislativa a la causa esta de la AMIA, que esta es una guerra política en la cual, desde el comienzo, estoy hablando de lo del atentado a la AMIA, desde el inicio del atentado a la AMIA, a los dos días, ya apareció un enviado de Israel que vino a la Argentina a plantear cuál era la posición política que se debía tomar frente al atentado a la AMIA. Es decir, no vino a decir que se investigara, sino a decir qué es lo que nosotros debíamos tomar como norte frente al atentado a la AMIA. Y esto sucedió a los dos días, dos días de haberse perpetrado el atentado. Entonces, ahí es donde aparece esta guerra en la cual Israel tiene una determinada concepción de lo que es el mundo y de lo que ella necesita para poder justificar su acción en, digamos, en el Medio Oriente y su actividad en el Medio Oriente. E inclusive, en este caso, entra en contradicción con alguna de las cosas que plantea hasta el propio Estados Unidos en, digamos, respecto a este tema. Entonces, está inscripto y Rafecas hace un análisis jurídico de la situación, pero yo creo que nosotros tenemos que plantear que ahí, en este conflicto, que en definitiva lo único que hizo Cristina fue decir queremos que los acusados, queremos que los acusados declaren y que por supuesto, casi seguro, que lo que iban a decir es que no tenían nada que ver y que eran inocentes. Pero eso abría el camino para que el juez, apoyado en las decisiones y en las investigaciones que había tomado el fiscal, pudiera, digamos, juzgarlos. Precisamente, el fiscal Nisman no hizo absolutamente nada para buscar pruebas en esta causa. Entonces, estamos flojitos de papeles, muy flojitos de papeles. Independientemente de que ellos dijeran son inocentes o no son inocentes, ellos se declaran inocentes o no, como nosotros estamos muy flojitos de papeles en esto, es muy probable que esta causa no pudiera avanzar. Es decir, y es ahí donde está el problema, y es ahí donde aparece el tema Nisman, y a través del tema Nisman viene todo el círculo que está. Entonces, yo creo que hay que darle un pequeño marco internacional a donde es el origen de este conflicto, que no es una cuestión local, es una cuestión internacional. Bueno, nada más. Muchas gracias.